La inauguración de este centro sanitario integrado del Grau, un centro sanitario integrado que evita el desplazamiento de más de 13.000 vecinos de esta zona para lo que es la realización de actos médicos relativos a lo que es atención primaria, 10 especialidades, sala de radiología y por supuesto todo lo que es el punto de atención continuada que también tiene este centro. Una estructura absolutamente adecuada, moderna y que ha generado un grado de bienestar muy importante a todos los vecinos del Grau de Castellón.